Música ¿Y cuál es la alternativa frente a una oposición tan desgranada, por llamarlo de alguna forma? Porque acá hay aparentemente una realidad cíclica en la Argentina, ¿no? O sea, un peronismo que se recicla y a su vez una oposición que aparece desgranada también. Es decir, por ahí la gente no visualiza quién es quién o sí. Bueno, todavía falta. Creo que quien tiene la alternativa de si se hacen bien las cosas es el Frente Amplio UNED a nivel nacional, que ha sido un avance respecto al 2011, donde ahí la pulverización era aún mayor. Bueno, ahora el Frente Amplio UNED reúne realmente todas las fuerzas políticas que estamos de acuerdo en cuestiones básicas, el tema de la transparencia, la honestidad. Este gobierno ha sido el campeón de la corrupción. Somos quienes estamos de acuerdo en respetar las instituciones de la República, el Parlamento, la Justicia, los organismos de control. Y también estamos de acuerdo en lo que te decía de generar una Argentina productiva, una Argentina que vaya generando acciones tendientes a facilitar la generación de pequeñas y medianas empresas, apoyar a los emprendedores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos que volver a tener un banco. Yo se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados. Tenemos que volver a tener un banco que apoye el desarrollo, como tienen en Brasil, como tienen en Uruguay, como supimos tener en la Argentina el Banade. Pues bueno, esa es una herramienta fundamental. Tenemos que invertir en infraestructura productiva. O sea, estas cosas valen para la nación y valen para la provincia. Son dos temas. Ya vamos a llegar a la provincia. Ya vamos a llegar a la provincia. Pero bueno, y no hay de esas políticas, es decir, asociar el conocimiento con la producción. ¿Y no es la Alianza, la vieja Alianza? No, no, no es. De todas formas... ¿Qué está más cerca, de la vieja Alianza o del Frente de la Provincia de Santa Fe, por ejemplo? ¿Cuál sería el modelo? Sí, creo que está más cerca del Frente Provincia de Santa Fe. Creo que está más cerca. De todas formas, uno no tiene por qué tomar esto de que... Pero ya fracasó la Alianza, ahora... Hay experiencias exitosas en los partidos y experiencias que no son exitosas. Y hay experiencias exitosas en los frentes y hay experiencias que no son exitosas. Y hay experiencias amplias en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, en Chile, por ejemplo, funcionan. Y, bueno, no tenemos por qué quedarnos prendidos de que ya la Alianza fracasó. Primero porque era otro contexto, era otra Argentina. Hay muchas diferencias, ¿no? Y creo que además se aprende. Creo que además se aprende de los viejos errores y de las cosas que generaron un problema. Creo que hay un compromiso mucho mayor, desde el respeto a las diferencias. No es fácil. Convengamos que también... No es un camino de rosa para nada, ¿no? El debate Scioli y Massa, ¿qué es? ¿Son antípodas o son proyectos distintos o no? Yo creo que si uno empieza a rascar, llega al mismo lugar, ¿no? Llega al mismo lugar. Los dos tienen la misma matriz, tienen la misma historia. Los dos fueron candidatos testimoniales de Kirchner. Es decir, tienen esa componente de que el fin justifica a los medios. Porque ser candidato, sabiendo que nunca vas a asumir, es una... A ver, es una falta de ética en la política. Terrible. Terrible. Es un hecho corrupto dentro de la política. ¿Cómo te vas a candidatear sabiendo que nunca vas a...? ¿Cómo vas a engañar de esa manera a la sociedad? Porque eso es un engaño brutal. Ahora, bueno, lamentablemente este país también hay un montón de cosas que no les presta debida atención. ¿Y Macri, que es un límite al UNEM, por ejemplo? No, no, Macri es una expresión... O una expresión distinta. No, pero una expresión que surgió desde un espacio diferente. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo. Como, digamos, yo creo que el PRO es una fuerza política que puede tener diferencias con nosotros, de hecho las tiene. Y que su construcción es una construcción surgida, como tantas otras, desde una figura, ¿no? Desde un esquema como los tradicionales partidos políticos, digamos, como el socialismo, como el radicalismo. Bueno, el PRO es más parecido a los tantos partidos que vos recordarás han aparecido en estos últimos 30 años de democracia. Y han desaparecido. Y han desaparecido. Por Dios, no estoy diciendo que le vas a pasar nada a Macri, pero ¿qué pasaría? Imagínate vos si Macri no siguiese en la política por cualquier motivo. Sí, son liderazgos fuertes. ¿Quién es el segundo? ¿Cuál es otro líder dentro de él? Vos del peronismo podés hacer una lista de 10. Buenos, malos, regulares, que te gusten, que no te gusten. En el socialismo, acá en Santa Fe, no más podés hacer una lista de 5, 6, 7 personas. En el radicalismo, ni hablar. En el país... Bueno, el PRO es una persona. Y siendo la provincia de Santa Fe, ¿estás convencido de la alternancia dentro del frente o no? Yo creo que sería saludable, y sobre todo que la alternancia en este caso nos tocaría a nosotros. Yo creo que tenemos la obligación de generar una propuesta, Guillermo. Yo creo que... Tuvimos un primer gobierno con Hermes Wiener, caracterizado fuertemente por la planificación, por la participación, por ordenar dentro de la administración un montón de aspectos, porque antes se hablaba de una administración ordenada en la provincia de Santa Fe, pero me sonaba más al orden de los cementerios, digamos, donde no pasaba nada, donde no había políticas, donde no había proyectos. Acá es una planificación diferente. Se comenzó con la infraestructura social. Un segundo gobierno de Antonio Bonfatti, donde se profundiza el tema vinculado a la infraestructura social, hospitales, centros de salud, escuela, una política cultural muy fuerte. Y bueno, viene el tercer gobierno del Frente Progresista, donde nosotros pensamos, por supuesto, tomar el tema de la inseguridad con mucha mayor firmeza, con mucha más autoridad, garantizando la policía judicial, que lamentablemente se vetó. Si no, los fiscales están en rengos, si no tienen la herramienta de la policía, están con problemas. Y una serie de otras cuestiones. El segundo tema fuerte para ese tercer periodo del Frente Progresista tiene que ser la producción. Santa Fe tiene... Yo creo que esa es la provincia que tiene la capacidad de la producción primaria en un importantísimo volumen y gran diversidad. ¿A qué me refiero? En el norte tenés girasol, caña de azúcar, algodón, arroz en el este, en el sur tenés el trigo, el maíz, la soja, la cuenca lechera, la ganadería. No te falta nada. Y por otro lado, es la provincia que tiene la mayor capacidad científico-tecnológica con 10 centros de investigación de primera en Rosario, Universidad Nacional de Rosario con ICER, y 10, para redondear, ¿no? Y 10, por lo menos, en la ciudad de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral con ICER. ¿Pero ese despegue depende de la provincia o depende de la nación? Yo creo que la provincia tiene que tener su propia... ¿Quién puede tener su propia...? Lo hicimos, Guillermo, en la universidad. Lo hicimos desde la universidad. Desde la universidad, en la cuestión social, la planta de alimentos nutritivos, que ahora presentamos un proyecto también para terminar con las de nutrición infantil a nivel nacional, y la construimos en la universidad, y está con capacidad para atender a 256.000 niños. Y desde la universidad, en su momento, reuniendo el conocimiento para la producción de celulosa microquistalina con un productor en Avellaneda que tenía el pellets del algodón, y bueno, eso que es el producto que se importaba en un 100%, hoy lo estamos produciendo en la Argentina, o también el que se desarrolló en el parque tecnológico, porque, a ver, ¿qué pasa? El productor, el que siembra soja o trigo o caña de azúcar, no está pensando en la industrialización, porque él es un productor agropecuario, ¿qué piensa? En producir cada vez más... Y vender. Y vender. Y ganar plata. Y está bien. Sí. Del otro lado, el científico no está pensando en la producción, él está pensando en que su desarrollo científico avance, que lo pueda publicar, sacar el premio con él, y no sé cuántas otras cosas. Y hoy eso no está articulado eso, ¿no? No debidamente. ¿No? No, no debidamente, porque falta precisamente que ese puente entre el conocimiento y la producción es el Estado el que lo tiene que hacer. Con algunas herramientas, por ejemplo, la de un banco agroindustrial, un banco que tenga la capacidad de atender a aquellos emprendedores, bueno, además de socorrer cuando hay dificultades, inundaciones, sequía, todo lo demás. Pero esa herramienta financiera, que además esté direccionada, tiene que estar... En Brasil está fuertemente direccionada solo a quien lleve proyectos que demuestran incorporación de valor, sustitución de importaciones y creación de empleo. Los proyectos que vos vas y le planteás al banco, bueno, ahí tenés el financiamiento. Esta herramienta no la tenemos. Tenemos que, en la provincia de Santa Fe, generar mayor inversión en infraestructura productiva. ¿Cuál es la infraestructura productiva? La viaria. La provincia está, te diría, cada vez peor, digamos, es más rápido el deterioro de entre rutas que la inversión en las mismas. Entonces, bueno, y ahí le estás generando un problema a los productores. Les quitás competitividad. No tenemos un proyecto de ferrocarril provincial. Tenemos que tenerlo. Es una provincia extensa. Es una provincia cuyos puertos, básicamente, al menos por ahora, siguen concentrados en el Gran Rosario. Y estamos con problemas en los puertos y en la hidrovía. Entonces, las tres herramientas de traslado de la producción, además del problema de la energía, por ejemplo, el gas. Entonces, ahí también el Estado tiene que generar... Ahora, ¿desde qué mirada vos generaste todas estas políticas? ¿De una mirada desarrollista? Yo quiero volver a un tema porque me anticipo que va a ser eje de campaña, tanto las internas como la General de la Provincia de Santa Fe, que va a ser puesto sobre la mesa, que es el tema de inseguridad. Porque es el tema que habla todo el mundo y, lamentablemente, es la crónica diaria. Y yo no sé cómo se supera este tema. Ha sido un tema culturalmente instalado ya, del incumplimiento de la ley. O si hay algún otro método como para decir, bueno, yo sobre lo concreto voy a insistir en que se soluciona de esta forma. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? A ver, no es un tema sencillo, estamos todos de acuerdo. No es un tema que tenga una fórmula para... Ahora, hay cuestiones principalísimas. Hay países que lo han solucionado, hay ciudades que lo han solucionado. Vos tenés que mirar, por un lado, cómo ir generando los mecanismos para que en el mediano y en el largo plazo vaya siendo casi natural que baje la violencia, que baje la... Bueno, ¿eso qué es? Eso es educación y trabajo. Si vos tenés porcentajes, como tenés en la Argentina, de pobreza, si tenés esa diferencia extrema entre el que más tiene y el que menos tiene, eso es generador de violencia. Bueno, ahora esas son políticas que la Argentina nos necesita porque estamos muy mal en la educación y, como hablamos antes, estamos muy mal en generar puestos de trabajo. Entonces tenés una cantidad enorme de jóvenes y no tan jóvenes que no estudian, que no trabajan, que empiezan con el alcohol, pasan a la droga, de la droga al delito. Son presas fáciles de las organizaciones delictivas. Entonces, para el mediano y el largo plazo, educación y trabajo. Pero los vecinos no quieren esperar el mediano y el largo plazo. El tema del vecino te pregunta el mientras tanto qué. Claro, mientras tanto qué. Bueno, ahí ejercer la autoridad desde el poder político. Autoridad en serio, mucha firmeza. Es decir, la policía tiene que estar subordinada absolutamente al poder político. Ahora, ¿no hay un prejuicio de la llamada mano dura hoy? No, al margen de la mano dura. Al margen de la mano dura. Yo creo que la autoridad, el ejercicio de la autoridad. Hay un prejuicio, por supuesto. Nosotros tenemos rápidamente que generar condiciones para, como se dice popularmente, a ver, los presos... Mano dura no es pegarle a la gente. No, no, no. Mano dura es si alguien incumple la ley, hacer cumplir la ley nada más. Y que los delincuentes tienen la cárcel, Guillermo. Es cierto lo que la gente dice. Que los delincuentes andan sueltos y la gente está atrás de la reja porque tiene que andar enrejando todas sus casas. Esto es así. Lo vivimos. Vos debes tener unos cuantos amigos. No sé si te habrá tocado. A mí me tocó tres veces el último año. O sea, y esto es así. Entonces, garanticemos, si hay que analizar y generar algunas modificaciones del orden jurídico, del orden... Bueno, garanticemos que existan las leyes que se necesitan. La ley penal juvenil. ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no avanzamos con ese tema? Estamos todos diciendo que hay que avanzar. Nadie está diciendo que a los chicos hay que tratarlos igual. Pero que tenemos que tener una legislación que nos garantice herramientas efectivas. La tenemos que tener. El tema carcelario. Los que van presos hacen un posgrado en delincuencia. Entran ladrones y salen homicidas, digamos. ¿Y cómo solucionás el problema de la policía cuando la policía es un problema? Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, con estrategias que crucen. Hoy, el mismo que te hace la prevención, es el mismo que actúa en el momento del delito y es el mismo que después que investiga. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Vos tenés que tener la policía judicial, que es la que va a investigar en función... Porque cuando investiga la policía judicial, está investigando a la policía que actúa en el momento, por ejemplo, del delito, de la detención y demás. Entonces, ahí hay una mirada cruzada entre la policía. Después, lo otro es difícil. Es articular entre las distintas jurisdicciones. Y analizar y profundizar el debate en torno a todas las herramientas que debería tener el gobierno local para ser parte de la responsabilidad de la seguridad. O sea, nosotros avanzamos, cuando yo era intendente, creamos la Guardia de Seguridad. Hay que ampliar ese debate, esa discusión. En ciudades como Santa Fe y Rosario tienen que tener más atribuciones porque además ahí se produce el control cruzado, de nuevo. Si tenés la policía judicial, tenés la policía y tenés la policía municipal. Nosotros avanzamos con las cámaras, avanzamos con la Guardia de Seguridad Ciudadana. Hay herramientas que poner en práctica y que llevarlas adelante. Pero en todas esas herramientas vos vas a encontrar siempre, como te pasa en todos los órdenes, la resistencia del estatus quo. La resistencia de aquellas cosas que pueden hacer porque las cosas están como están. Entonces, ante eso... ¿Tenés ganas de ser gobernador? Yo tengo una convicción muy profunda sobre lo que tenemos que hacer. Si me toca a mí liderar ese proyecto, no tengas duda, Guillermo, lo voy a hacer, vos me conocés, con pasión, con convicción, con fuerza, convocando mucha gente para trabajar, con equipos, siempre he trabajado con equipos en la Universidad, en la Municipalidad de Santa Fe. No me creo con todos los conocimientos, al revés. Hay que elegir a los mejores, hay que elegir a los mejores, hay que generar equilibrio político entre los partidos que estamos en el frente, hay que generar equilibrio territorial entre los partidos que estamos en el frente. ¿Y te garantizaron que el corazón aguanta o no? Sí. ¿Sí? Me hicieron dos bypass, por lo tanto ahora me llega más sangre al corazón. Estoy mucho mejor que en el 2011. Sí. Sí, soy como los buenos vinos. Estoy mejor, me llega más sangre al corazón. Así que no hay problema, desde ese punto de vista no hay problema. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Guillermo. No, gracias.